Yo sabía que esta viría Pero parece que son muy fans de él O yo no sé, porque lo preguntaron Mucho, mucho, mucho Pues en cuarentena es mejor estar Yo estaba segura que Yo estaba segura que esa sería la pregunta más Preguntada de todas Si estoy soltera Si está soltera, bueno, ya lo saben